Vamos papi, arriba, no está todo dicho, te pone bien Cuando me levanto a la mañana, tengo mucho frío Prendo la estufa, me abrigo, pero falta tu calor Todo está gris en este invierno, gozo mi color El riflete por la puerta, no para de sonar Pero ya descubrí, la dosis para despertarme fuerte Tu ronquidos y tu amor, tu ronquidos y tu amor Que linda mañana para hacer cucharitas Que linda mañana para hacer cucharón Que linda mañana para hacer cucharitas Que linda mañana, all you need is love Me subo al bote a la mañana, está todo lleno Los ojos del colectivero me dan calor Voy parada sin asiento, todos me apoyan Toco el timbre en la parada, que lindo que es llegar Pero ya descubrí la dosis para despertarme A cucharadito papi, tu ronquidos y tu amor Tu ronquidos y tu amor Que linda mañana para hacer cucharitas Que linda mañana para hacer cucharitas Que linda mañana para hacer cucharitas Que linda mañana, all you need is love Palmas Palmas Que linda mañana para hacer cucharitas Que linda mañana para hacer cucharón Arriba país Que linda mañana para hacer cucharitas Vamos todos, canten Que linda mañana, all you need is love ¡Apucharaditos!